¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón? ¿Qué es el crecimiento de la oposición a este faraón?